El día de hoy me complace presentar a Sandro Meléndez, Master Trainer, Coach de Ventas, fundador y CEO de Motivarte Perú. Es un personaje, ya casi un celebrity. Sandro, bienvenido al cliente. Muchas gracias. Para mí es sumamente importante estos espacios porque permiten soltar un poco, dar un poco de información a tanta gente que quiere informarse, que quiere entender un poco más cómo funciona el tema comercial. Así que abierto a todo lo que me preguntes, por favor. Qué bueno. Las ventas, que es tu pasión, ¿no? ¿Cuán importante para las empresas es tener una fuerza de ventas realmente capacitada, pero también tener un buen reclutamiento de esa fuerza de ventas? Porque asumo que hay una actitud del vendedor, hay algunos conocimientos y no todos pueden ser vendedores. ¿Es así? Sí, bueno, ese tema es muy amplio, pero empecemos por 3P. Hay 3P que deben tener en consideración las empresas. Si me está escuchando alguien de empresas es, lo primero, las personas. ¿Cómo recluto a las personas? ¿Qué método de evaluación tengo? Hay un perfil de competencia. La mayoría de empresas pequeñas que abundan en Perú y medianas no tienen perfil de competencias, no saben quién contratan, no hay una evaluación clara. Así que las personas a veces no son las correctas y no es que sean torpes o tontas. Lo que pasa, quizás no tienen el perfil adecuado para lo que estamos buscando. Hay inteligencias múltiples, lo sabemos. Entonces, no hay nadie torpe ni tonto. No hay gente con diferentes habilidades. Así que la primera P es las personas. Son las personas correctas. Y si uno, ¿hay un plan para esta persona de formación? ¿Hay un plan de inducción? ¿O lo dejamos a libre albedrío? Entonces, la segunda son los productos. Hay que entrenarlos sobre los productos. Las empresas a veces tienen los productos, pero no hay protocolos. No hay protocolos comerciales. Venta cruzada, sugestiva, cómo se vende, tipo de cliente, diferenciación, cómo llegamos. No hay un manual, no hay un manual de producto. Entonces, por ahí fallan. Entonces, pueden ser las personas correctas, pero no están muy informadas de los productos. Y lo otro, los procesos. Los procesos tienen que estar claros. Entonces, yo si voy a contratar un equipo comercial, tengo que entender que hay tres P importantes. ¿Cómo ves que estamos? O definitivamente pasa lo que me acabas de decir. No hay suficiente capacitación en el Perú. Es un poco frustrante. O sea, yo a veces me frustro mucho porque veo productos buenos, veo marcas buenas, pero las personas fallan mucho. Entonces, yo creo que la gente, aún los empresarios no han entendido la diferencia entre una capacitación y un entrenamiento. La capacitación busca que alguien sea capaz de hacer algo en un corto plazo. No me asegura mediando largo plazo. Entonces, el entrenamiento es un conjunto de capacitaciones que en un largo plazo me asegura gente maestra en el tema. No sé si ha sido a Colombia o ha sido a otros países donde es innata la amabilidad, la sonrisa, qué cosa deseas. O sea, esta gente se vuelca a la persona que entra en la tienda. ¿Nos está faltando en los peruanos eso? Es cierto que el carisma viene de cara. No es la cara que tienes, es la cara que pones. Claro. Entonces, la gente no entiende que el carisma es del 35 o 40% del éxito de una conversación con un cliente o de una atención con un cliente. Gente que no tiene carisma. O sea, parece que no tiene una visión, no ha absorbido la alegría. No sonríes. Si sonríes, se le cuartea aquí, ¿me entiendes? Claro. Hay gente que no tiene disposición, no tiene entusiasmo y no tiene protocolo tampoco, ¿no? Entonces, eso sí, he visto en República Dominicana, en otros países donde he ido, en Panamá, donde he ido, he visto actitudes diferentes. Es cierto, no hay otra idiosincrasia quizás, pero deberíamos un poquito activarnos, ¿no? Algo que tú dices es ventas salvajes. ¿Hasta qué punto realmente esta presión de la venta no es buena? Venta salvaje es un concepto que creé en base a que comencé a entrenar a demasiadas empresas de diferentes sectores, ya más de 4.800 empresas, y me di cuenta que hay una diferencia entre el vendedor tradicional común que el factor salvaje, ¿no? Es una persona que, vamos a entender, salvaje. Es una persona que se entrena con frecuencia, tiene un manual donde escribe preguntas claves, palabras claves, repite constantemente lo que es su producto. Es un maestro del producto, es un maestro del mercado de sus clientes. Es una persona normalmente que trabaja por objetivos, no por horarios, no tiene horarios, sino trabaja por objetivos. Es 24-7. Y yo le digo a mis vendedores, a veces yo he cerrado en el baño, muchos de nosotros hemos cerrado en el baño, ahí sentaditos. 24-7. Y yo trabajo por mi familia, pero por mi familia tengo horario, perdón, por mi familia tengo más esfuerzo, planifico y trabajo junto con ellos. El vendedor salvaje es aquel que tiene los objetivos sumamente claros, tiene un propósito todo el día, lo valora, lo fortalece. Es una persona que estudia los argumentos, que hace benchmarking, analiza las competencias bastante, pero no para copiar, sino para saber qué uno está haciendo. El vendedor normal, por ejemplo, se pregunta, ¿cuánto hemos vendido ahora? El salvaje, el maldito, el salvaje, se pregunta, ¿cuánto estoy dejando de vender? ¿A qué mercado no estoy llegando? ¿Cuántas cosas no estoy aprendiendo? ¿En qué ocasiones hay una mala venda? Obviamente cuando el vendedor no hace diagnóstico correcto, no pregunta, quiere mentir, quiere estafar al cliente. Obviamente cuando no hace seguimiento, el seguimiento para mí es lo más clave de una empresa, ¿no? O cuando te venden gato por liebre también, ¿no es cierto, no? Ahora, una de las temas, por ejemplo, muy importante hoy en día en el mercado es el retail. Y el retail tiene muchos puntos de contacto. Y vendemos en cada uno de los puntos de contacto hay una experiencia. Esa experiencia puede ser normal, con lo cual no cuento nada. Pueden haber experiencias de magia, donde cuál voy a mi casa y cuenta la experiencia que tuve. O modo de una experiencia de miseria, donde definitivamente cuento también a mucha más gente todo lo malo que me pasó. Como el famoso libro de reclamaciones, que en una de tus disertaciones comentas de una clienta. Estos puntos de contacto, desde el vigilante, desde ahora que entraste acá y tuviste un vigilante, estacionaste, desde la persona que te recepcionó, desde la cajera. Todos estos son vendedores. Así es. Eso se lo conoce como el Customer Journey, o el viaje de cliente. Exacto, el Customer Journey. El viaje de cliente. El primer contacto, el último contacto hay que cuidarlo. Todo el mundo es vendedor. O sea, el servicio y la venta se fusionaron hace años y se convirtieron como la mejor herramienta de ventas hoy en día. Si haces un excelente servicio, por ende vas a vender muy bien. Y si vendes bien, te fregaste, tienes que dar un buen servicio. Ambos yo espero. Hoy en día yo espero un excelente vendedor, que no solamente me dé productos, sino que también me dé información. Pero cuando ya generamos el contacto, espero excelente disposición y servicio. Pero lo más alucinante de esta época, 2024, es que hoy día, dar un servicio que cubra una expectativa, ya nadie lo quiere. O sea, satisfacer a un cliente, eso es de los 70, a los 80. Hoy día, hoy, buscamos satisfacer, no. Exceder las expectativas, asombrar, impactar, seducir. A grande de esa diferenciación. Mucho más. El cliente tiene que salir extasiado de un buen servicio. Y solamente, y esto quiere que quede claro, solamente podemos diferenciarnos cuando hay protocolo. Una empresa no es excelente porque todo le va bien, ¿no? Una empresa es excelente porque cuando todo se complica y queja, reclamo, el equipo está preparado. Ahora, en la empresa hay una pirámide, ¿no? Donde está desde el gerente general o el CEO de la empresa y en la base de la pirámide están los que tocan al cliente. Esa pirámide no debería estar invertida. Sí, por supuesto. Porque los que tocan al cliente no deberían tener mejor remuneración, no deberían tener mejores incentivos, mayor capacitación. Ellos son la marca. Ellos son los que hacen la empresa. Claro. Y la gente no va a decir, ah, el empleado que me tocó es muy malo, pero seguramente su gerente general es muy capaz. No, esta empresa es una porquería. ¿No es cierto? Entonces, ¿tú crees que eso está pasando en el país? ¿Que hay una tensión a esta base de la pirámide? Sí, se ve de diferentes ángulos. Fui entrenador de algunas marcas de gaseosas muy importantes donde hay un vendedor que visita en Canal Retail, Canal Horizontal, las tiendas, las bodegas. Pero luego mandan un camión, el camionero que es el que despacha. Este no está entrenado. Ese no está entrenado. Entonces, y ese es el que falla. Y ese es el que es más criado, ese es prepotente. Entonces, la empresa no cierra el círculo de calidad. Como la omnicanalidad que a raíz de la pandemia hubo mucho tema e-commerce y mucho tema delivery. Y esa movilidad, ese delivery posiblemente no era el mismo que la tienda presencial. Sí, bueno, esto que dice la neuromarketing, la gente compra 85% por emociones y experiencia y el 15% por razón. Entonces, si entendiéramos todo lo que nos están escuchando ahorita, nos enfocáramos más no solamente en tener vendedores que conozcan el producto, sino que a la vez les generen una experiencia de servicio al cliente del primer contacto. Mira, compres o no me compres. No me interesa. Lo importante es que me recuerdes. Lo que te voy a comentar es que cuando la gente deja de hablar contigo, cuando yo me despida de ti hoy día, tú te puedes olvidar lo que yo te dije aquí. Y quizás te puedes olvidar lo que te di, de repente un manual o algo, pero no te vas a olvidar cómo te sentiste conmigo. Y lo mismo va a pasar contigo. Yo me voy a salir de aquí y voy a decir cómo me sentí. ¿Me entiendes? Y eso, como yo me sentí, va a hacer que yo regrese o te recuerde. Y si te recuerdas, es el primer paso para que te compres. Han habido muchas empresas motivacionales de romper tablas, de caminar sobre carbón. Yo recuerdo en la época donde era gerente de marketing de Telefónica, íbamos a estos centros de motivación. Y yo no sabía cómo podía haber roto una tabla así gruesa, pero todos te gritaban, todos. Pero terminaba todo ese evento, por decir así, todos salíamos convencidos, vámonos a matar. Y de pronto te encontrabas al líder o a las personas con el cual tú se supone que te estabas abrazado y todo. ¿Qué te macheteaba? ¿Qué te exigía? ¿Qué te estresaba? Y al final, esto duró como un sueño, una semana, cinco días, cuatro días. Y regresas a la vorágine del día a día y de la exigencia y de la tortura. ¿Tú crees que eso es una pésima receta para las empresas en general? Este tipo de exacerbación. Ok, mira, te comento algo importante. El tema es muy amplio, pero te digo que el estado de ánimo, ¿qué es el estado de ánimo? Es el resultado de las emociones que más te abundan en tu día a día. Si tú eres una persona que sonríe mucho y siempre estás feliz, tu estado de ánimo es feliz. Si tú reniegas demasiado, tu estado de ánimo es renegar. Y te amablemente muy deprimida constantemente, por cierto contexto, normalmente eres una persona triste. Eres un experto en ser triste, un experto en ser feliz, un experto en ser molesto. Has aprendido, tienes tu diploma, ¿no? Pero ¿qué significa? De ahí viene el clima laboral. Entonces, esto a veces, el romper una tabla, el pasar por fuego y todo esto, es una buena experiencia. Que si está mezclado con un propósito, tienes claro tu propósito, sí te sirve. Pero si no hay propósito claro, lo pierdes y se diluye, porque no hay dónde aterrizarlo. ¿Me entiendes? Pero entonces, yo haría dos cosas con el vendedor hoy día. Que viviera esa experiencia, pero fortalecería su motivo, su propósito. Que puede ser físico, nutricional, financiero, económico. Tiene que haber una coherencia. Que si hay un propósito, se fortalece. Ahora, por otro lado, yo no quisiera irme hoy día sin decirle al empresario, a la persona del emprendedor que escucha este programa, que es importante que genere un estado de ánimo frecuente. De ahí viene el clima laboral, comercial. Debemos reventar la mente de la gente, motivarla siempre, incentivarla mucho. Hay un tema de sueldo emocional, felicitarlos, retarlos, desafiarlos. Tú tienes una frase que creo que podríamos ahí cerrar esta entrevista, que es desahuévate. Sí, o sea, desahuévate, despierta, abre los ojos, date cuenta quién eres, date cuenta que estás vivo, date cuenta que tienes lo único, el único motivo más importante lo tienes, estás vivo. ¿Me entiendes? Y puedes lograr miles de cosas. Solamente quisiera terminar con esto. Venía del piso 9 en una reunión. ¿Y sabes lo que me dijeron? Me dijeron, Sando, ya terminó la reunión, ya nos vamos. Pero nos dijeron que el ascensor estaba mal logrado, que yo estaba con una persona de ventas de mi equipo, y teníamos que bajar 9 pisos. Y veníamos bajando los 9 pisos, renegando, diciendo, 9 pisos, ahora bajando así. Ni siquiera había ascensor, se mal logró el ascensor. Pero mientras que bajábamos, una persona subía. Y sentíamos que hacía mucha bulla para subir. Y cuando miré, era una persona que venía subiendo, un trabajador del edificio que estaba en el piso 14. Y también estaba subiendo porque no tenía ascensor, igual que nosotros. Él bajando y él subiendo. Pero tenía polio en una pierna. Y su polio era delgadito. Y venía con muletas. Y venía con muletas. Y cuando lo vi que subía, dije, esto es una señal, ¿no? Pero nosotros quejándonos. Y él viene con muletas y es más arriba. Le hemos ayudado a subir. Pesaba un montón. Pero esa, para mí, fue una señal de que a veces tenemos tanto a favor. Tanto a favor. Y no lo usamos. Y miramos más las cosas de afuera. Entonces, la gente comercial tiene ese factor, el factor salvaje. Sandro, te agradezco muchísimo de estar acá en este programa. El cliente, la verdad es que lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Contigo podríamos hablar en todo un programa. Pero espero tenerte en una próxima oportunidad. Será un gusto. Gracias, Sandro. Gracias a ustedes también. Gracias.